Música Música Hola hola vamos de carnaval carnaval de que vamos más de alienígenas el astronauta estoy volando a ver la mía la mía roto no buenas ok ¡Suscríbete al canal! ¡El coche está propio, papá vigila! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Te gusta comer burbujas? Pero oye, cuántas burbujas estáis disparando ¿Quieres comer burbujas? ¿Bubbles de color? ¿Quieres comer? ¿No? No, gracias, estoy bien ¡Madre mía! ¡Cuántas burbujas estos astronautas! ¡Estos astronautas, madre mía! ¡Ay! ¿Te me has hecho burbujas? ¡Mamá! ¡Mira! ¿Quién tiene una cámara a mí y yo? ¿La mamá o el Neo? ¡Hazped balbos! ¡Hazped balbos! ¡Hazped balbos! Yo no sé cuánto jabón hay ahí, ¿eh? Pero esto... Está durando Está durando lo suyo ¡Es tan fácil! Mía, ¿te han llegado burbujas a tu carita? ¡Ah! ¡A mí, mira! Por todos lados Y a la mía pobreza lo va a estar empapada también Porque ahí ha llegado un momento que al Max ha empezado a decir ¿Qué te han hecho tus hermanos? Mira ¡Ay! ¡Mi estrellita! ¿Qué es? ¡Papapos! ¡Papos! ¡Mamá! ¡Sacatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat Señor astronauta, estamos en la luna, una foto, vale, vamos, Max, is this a a dog from the moon? No, no mueva, no mueva, uy la mía, que se va con la vaquita, vale, uy la yaya, neo, hola la yaya con los nietos, mira, voy a esconder el casco de neo y a ver si lo encuentran, Max, oh no, dónde está el casco de neo? Mira más allá, tú lo encuentras, where's your helmet now? Can you see it? I want to find it, dónde está? Vamos a buscarlo? Vamos a buscarlo? A ver, a ver, lo ves? Es el casco? No? Ay mira, está hacia la luna, hacia arriba, lo ves ahora? A ver, te aguanto la pistola? A ver si lo puedes coger. Muy bien, Max, muy bien, dinero, it's okay, I will take it, bravo, bravo, bravo Max, y ahora qué, neo? ¿Vamos a tomar aquí? ¿Quieres a un pie? ¿Un pie arriba, Leo? ¡Buenas! 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 ¡No, papá, donos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!